Danzar Danzar En medio de la congregación Esta es mi danza de guerra Danzar En medio de la congregación Cantaré Con los otros maravillas Danzar En medio de la congregación Esta es mi danza de guerra No lo hagas como tú No lo hagas como tú No bailes como tú Danzar Danzar Quiero danzar Da igual alabanza Al que ama mi alma Danzar 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 En medio de la congregación Cantaré Con los otros maravillas Danzar En medio de la congregación Esta es mi danza de guerra Danzar En medio de la congregación Cantaré Con los otros maravillas Danzar En medio de la congregación Esta es mi danza de guerra No bailes como tú No bailes como tú De la A a la Z Danzar Y me alegraré Tu nombre alabaré Y no me callaré Brinca, canta, avanza Adonación y alabanza Somos el pueblo escogido Que grita con fuerza Y celebra con danza Jesús es su nombre Y no hay otro nombre Cada nombre en la tierra Eres varón de guerra Señor eres varón de guerra Quitaste mi lamento Lo cambiaste en danza Señor eres varón de guerra Jesús es tu nombre Jesús es tu nombre Señor eres varón de guerra Quitaste mi lamento Lo cambiaste en danza Señor eres varón de guerra Señor eres varón de guerra Jesús es tu nombre Danzaré en medio de la congregación Cantaré con los otros maravillas Danzaré en medio de la congregación Esta es mi danza de guerra Danzaré en medio de la congregación Cantaré con los otros maravillas Danzaré en medio de la congregación Esta es mi danza de guerra No hay Dios como tú 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 Como tú